Todos los satélites dejaron de funcionar. ¡Ey, si no funcionan! ¡Vicente! ¿Qué pasa? ¡Vicente! Dios mío, vi que se te olvidó. A menos que no te quieras quedar con tus hijos. ¿Por esta noche no se podrían quedar en la casa de tu mamá? Victoria, mi mamá murió el año pasado. Oh. Por favor, las pantallas restringidas. Estos niños están adictos. En esta casa no hay reglas. Pueden usar el celular todo lo que quieran, sin restricciones. ¿Qué pasa? ¿Que no hay internet? Sin señal. Sin señal. Sin señal. Sin señal. Todos los satélites geoestacionarios dejaron de funcionar. No tengo WhatsApp. ¡No tengo WhatsApp! Hola, soy vecino de internet. En el piso parece que nadie, parece que en el edificio no hay internet. Repetimos la información. Todo el planeta se ha quedado sin internet por tiempo indefinido. La vida se va a perturbar severamente. ¡No! Como tú te quedaste sin internet, nosotros nos quedamos sin madre. Mamá, es que te queremos a ti. No tus likes, nada de eso. Nunca pensé estar tanto tiempo sin internet. Me gustaría que conversáramos a ver qué te pasa. Pero si nunca me he dado un consejo en persona. ¿Y qué clase de madre eres tú? Una madre que sabe que se equivocó, que lo reconoce, que viene a rogar, a suplicar por otra oportunidad. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. No, además yo en la radio no se la presté para esa familia tan rara. Yo he vivido mucho tiempo muy desconectada de ustedes. Nosotros, ustedes, yo, la familia, ¿ah? Vacaciones. Dame la oportunidad. Aunque sea una marcha blanca, un periodo de prueba gratis, una suscripción por siete días. Y si no te gusta, te juro que te devuelvo la plata. Con este paisaje, ¿quién necesita internet? Yo. 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 Yo también. Qué generación de mierda. Yo.